El año se acaba y como marcan las costumbres, es hora de redactar la lista de propósitos para el año que entra. En mi caso el 2018 se presenta con grandes oportunidades que espero con gran impaciencia. Aún así, como con todas las ilusiones, hay que observarlas desde la prudencia y no olvidarse que pueden no hacerse realidad, por lo que siempre hay que tener un plan B. Pero volviendo a los propósitos, yo distingo varios tipos. Por un lado, me planteo los que son factibles, o dicho de otro modo, los que posiblemente lleve a cabo. Mi primer y más importante propósito es acabar mi trabajo de fin de máster. Llevo meses posponiéndolo y ya va siendo hora de terminarlo. El segundo propósito persigue mejorar mis redes sociales, aumentando la cantidad de vídeos que subo al mes e intentando mejorar su calidad y contenido. En la segunda categoría entran todos los propósitos que me gustaría hacer y que seguramente se queden a medio camino o ni siquiera los comience. Por un lado, tengo la intención de probar y utilizar varios lenguajes de programación como Haskell o R. Profundizar en sistemas como Angular o React. Y investigar temas como Big Data, Blockchain o redes neuronales. Sé que es un maturrillo de cosas, pero ya sabéis que la curiosidad es tanto una virtud como un defecto del ser humano. La siguiente es algo más compleja y consiste en pasarme al mundo físico. No es que yo sea virtual, me refiero a que me gustaría, y al menos lo voy a intentar, fabricar un pequeño robot que esté controlado bien por un circuito integrado, un arduino o una Raspberry. Eso sí, fabricado con materiales que pueda encontrar de forma sencilla y económica. Por último, están los propósitos que se repiten año a año y que casi nunca se cumplen, como hacer más deporte o mejorar en los idiomas. Obviamente, no he volvido de los propósitos generales, como estar más tiempo con mi familia, amigos, pasear más, hacer el bien al prójimo, reducir la contaminación atmosférica, salvar al mundo, viajar al espacio, contactar con alienígenas, destruir la raza... El año se acaba y el entrante se avecina cargado de futuro. Espero que todos vuestros propósitos se cumplan y que sigamos encontrándonos en el ciberespacio compartiendo las inquietudes y el conocimiento. Os deseo a todos un feliz 2018.